Tigranes II el Grande, también conocido como Tigran, fue un rey de Armenia que gobernó entre los años 95 y 55 a.C. y llevó a su reino a la cúspide de su poder, convirtiéndola en la mayor potencia en el este romano. Tigranes nació en el año 140 y era hijo y sobrino de Artavastes I o de Tigranes I. Era miembro, pues, de la dinastía Artáxida. Se casó con Cleopatra, hija de Mitridates VI del Ponto. Su reinado se vio inmerso en numerosos conflictos contra el Imperio Parto y contra la República Romana. Tigranes había sido criado como rehén hasta cumplir los 40 años en la corte del rey Mitridates II de Partia, que había derrotado a los armenios en el año 105. Tras la muerte del rey Tigranes I, en el año 95, Tigranes logró su libertad a cambio de 70 valles en media a Tropatene, actual Azerbaiyán iraní, según registra el historiador romano Estrabón. Cuando subió el poder, la base de su poder real se encontraba ya preparada gracias al fundador de la dinastía Artáxida, Artáxidas I de Armenia y sus sucesores. Sin embargo, las montañas de Armenia formaban fronteras naturales entre las diferentes regiones, favoreciendo el feudalismo y la creación de estados nobiliarios casi dependientes llamados Nadkajar. Esto no detuvo a Tigranes, que quería crear un estado unificado, por lo que comenzó su gobierno consolidando el poder real. También depuso a Artánes, el último rey de Sofene, de la dinastía Armenia rival y descendiente de Saraitres. Rápidamente reforzó su posición en la región y consolidó la alianza con Mitridates, casándose con su hija Cleopatra. Tigranes acordó con él un reparto de sus influencias en la región. Mientras se reservaba Oriente Medio, dejaba a Mitridates Anatolia y las posesiones romanas en Grecia y los Balcanes, creando así Mitridates, un estado heleno fuerte, como contención de Roma. Durante la Primera Guerra Mitridática, Tigranes apoyó a Mitridates VI del Ponto frente a su rival Nicoménez IV de Bitinia, pero evitó cautelosamente el involucrarse directamente en la guerra. Por esa época, en el año 88, los romanos acusaron a Mitridates de la masacre de cerca de 80.000 ciudadanos romanos en la provincia de Asia. Finalmente, los intentos de los dos reyes de controlar Cappadocia, así como las acusaciones de la relación con la intervenir, nombrándose al cónsul Lucio Cornelio Sila, comandante del ejército destinado contra Mitridates. Tras la derrota de Artavastes I, el joven príncipe fue enviado como rehén a Partia, llevando una cómoda pero restringida vida. Tigranes fue liberado por Mitridates II cuando el reino armenio quedó vacante tras la muerte de Tigranes I. Tigranes debía el trono a Mitridates II. Al mismo tiempo, la fuerza militar de Partia impedía cualquier intento armenio a desembarazarse de la influencia parta, por lo que durante estos años se mantuvo en un segundo plano respecto a sus relaciones con el imperio parto. Tras la muerte de Mitridates II de Partia en el 91, Tigranes mantuvo la alianza con sus vecinos, llegando incluso a cazar a una de sus hijas con el rey Gotarces I, hijo y sucesor de Mitridates II. Tigranes ayudó a su yerno en su lucha contra el usurpador Sinatruces, quien se había revelado en el 93 contra el poder central. Sin embargo, Gotarces I murió en el año 87. Un posible hijo de Mitridates II, Mitridates III usurpó el trono que correspondía a Orozdes I, hijo de Gotarces. Tigranes aprovechó la situación para atacar Partia. En el año 88, tras una sangrienta disputa por el trono de Siria en manos de los celéucidas, los sirios escogieron a Tigranes como protector de su reino y le ofrecieron la corona del reino de Siria. Posteriormente conquistó Fenicia y Cilicia, poniendo fin al imperio Seleucida, aunque algunas ciudades parecen haber reconocido al niño Seleuco VII. Muchos de los habitantes de esta nueva provincia de Armenia fueron enviados a la nueva capital, Tigranocerta. Con esto, su imperio se extendía desde el Cáucaso cercano al Mar Negro en el este y a Mesopotamia en el oeste, y desde el Mar Caspio hasta el Mediterráneo. Su frontera sur llegó con esta expansión hasta Acre. Tigranes parece haber llegado hasta Ecbatana, reivindicando el título de rey de reyes. Tras su derrota contra los romanos, Mitridates encontró refugio en la Armenia de su yerno y aliado Tigranes. El general romano Lucio Licinio Lúculo exigió entonces su expulsión. La negativa de Tigranes supuso la guerra. El 6 de octubre del año 69, Tigranes fue vencido en la batalla de Tigranocerta. Los guardias no armenios de la ciudad le traicionaron y abrieron las puertas de la capital a los romanos, teniendo Tigranes entonces que enviar 6.000 jinetes para rescatar sus mujeres y tesoros. Al año siguiente, el 6 de octubre del 68, las fuerzas combinadas del Ponto y Armenia se volvieron a enfrentar a Lúculo en la antigua capital Artasata. Dadas las severas bajas que sufrieron los romanos, Lúculo tuvo que enfrentarse al descontento de sus tropas y a tres motines entre los años 68 y 67. Frustrado por la indisciplina de sus tropas y la dificultad del terreno del norte de Armenia, se retiró al sur y saqueó Nisibis, defendida por el hermano de Tigranes. Sin embargo, dada su falta de una victoria decisiva o de la captura de alguno de los dos reyes, Lúculo fue destituido y reemplazado por Pompeyo. Tras vencer a uno de sus hijos menores, también llamado Tigranes, que había sido armado por los partos de Frates III y que tuvo que huir en busca de protección romana, Tigranes recuperó la mayor parte de su territorio. Mitridates, mientras, volvió al punto con 8.000 hombres. En el año 66, Pompeyo avanzó hacia Armenia con el joven hijo del rey. Tigranes, de 75 años ya, se rindió. Pompeyo fue generoso y le devolvió parte de su antiguo imperio a cambio de 6.000 talentos de plata. Su hijo rebelde fue enviado entonces a Roma como rehén. Tigranes continuó su reinado en Armenia como amigo y aliado del pueblo romano hasta su muerte en el año 55. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.